hoy una receta rica resultona de esas que me gusta idear para no complicaros la repostería hola adelante bienvenidos podéis pasar a beatriz cocina en navidad no encendáis el horno que no hace falta y así se ahorra el gasto que supone y solo van a ser estos tres ingredientes 600 mililitros de leche entera o semidesnatada la que prefiráis un preparado para hacer flan fijaos que sea de 8 raciones porque también lo hay de 4 y de 10 y el tercer y último ingrediente una tableta de turrón de yema tostada suelen ser de 250 gramos voy a usar solo esos 150 gramos de turrón el paquete de flan ya incluye el azúcar y el caramelo con lo cual eso que nos ahorramos también y lo voy a hacer de la manera más desenredada y rápida posible que se pueda tener un buen postre navideño sin necesidad de pasar horas en la cocina añado el paquete de flan a la leche y el turrón también adentro troceado ligeramente así tal cual y todo mezclado y triturado con batidora en segundos la mezcla hecha de momento la dejo reservada para ir preparando el recipiente el que tengáis más a mano de cristal un tupper de este tipo tened en cuenta que este tiene una capacidad de casi 2 litros bien embadurnado todo el fondo con el caramelo que incluye el flan así esparcido y para que no levante al echar la mezcla lo voy a llevar este ratito al frigorífico a esperar la mezcla a un cazo con esos trocitos de almendra que incluye el turrón que rico y el cazo a la placa a una temperatura media para que ni se agarre ni se pegue de un nivel máximo del 9 lo voy a dejar en el 7 y removiendo sin parar tarda un ratito en comenzar a hervir pero es mejor así a que se quede requemado y en el momento que arranca cocer ahora apago la placa y lo retiro y de inmediato lo voy vertiendo sobre el caramelo recién sacado del frigorífico a cucharones así despacito y así lo dejo enfriando a temperatura ambiente y después de tres horas ha enfriado ha cuajado y desmoldarlo es muy sencillo gracias al caramelo cojo el plato para voltearlo y de momento cae sin ningún tipo de dificultad espero que os haya gustado esta manera de convertir una sencilla tableta de turrón en un postre delicioso de lo más navideño ahora os muestro cómo queda por dentro si os ha gustado os agradezco un like y un comentario muchísimas gracias por haber dedicado este ratito a mi canal abrazo grande y aquí os espero mañana en el mismo sitio y puntual a la misma hora no me faltéis una delicia y pues ya 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 Gracias.